Música Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legend Bienvenidos a un video más para el canal Deciros, vale, para todos los que os preguntáis Oye, por qué no subes tantos videos ya de Dragon Ball Legend, etc, 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 etc Estaba esperando a que me llegase el móvil nuevo, vale Estaba esperando a que me llegase el móvil nuevo Que me ha llegado ya, vale Y el tema está en que ahora estoy esperando a que me llegue el cable Para poderlo conectar a la capturadora, vale Entonces como no lo puedo conectar a la capturadora Pues voy a seguir trayendo los videos usando esta cuenta de aquí, vale Simplemente hablaremos de novedades y tal Y no habrá ningún tipo de gameplay Aunque ahora mismo hay un momento de paz masivo dentro del juego, vale Y vamos a hablar de este momento de paz De que vamos a tener, bueno, vamos a tener un día de mucha calma en este juego Porque esta noche tenemos mantenimiento, vale Recordad chavales, si sois nuevos por aquí Pues suscribiros a muerte Porque vamos a volver a darle caña como antes A muerte, a muerte, a muerte, a muerte cada día Al Dragon Ball Dokkan Eh, Dragon Ball Dokkan Al Dragon Ball Legends, vale Y bueno Estamos aquí, vale Estamos aquí en el anuncio del mantenimiento Y nos dice que el mantenimiento será desde las 4 de la mañana Hasta las 11 de la mañana Del día de hoy, vale Bueno, de esta noche, de esta madrugada O sea, del día 3 Eh, no podremos entrar durante 7 horas Que es un mantenimiento bastante largo Y muchos os preguntaréis Hostia, ¿qué coño van a poner? ¿Vale? ¿Qué coño van a poner? Pues, eh, aquí Yo voy a decir Que creo que van a poner, ¿vale? Que creo que van a poner No pilléis esto como algo super clutch Porque realmente esto es una suposición Como bien abajo tenemos Un, eh, apartado que dice Futuros updates, información, ¿vale? Pues, lo más seguro que nos vayan a poner Será, eh, que los personajes Vayan a alcanzar level 1500 Que seguramente el bonus battle Los bonus battles Esto ya sabéis El de Zen y experiencia Lo más probable es que los vayan a dejar Que los podamos hacer cada día Infinitas veces Que eso está muy bien, ¿vale? Eh, lo más seguro que también Nos vayan a poner Que podemos, eh, obtener experiencia Con los skip tickets Además de que podremos tener 250 equipamientos Que eso está muy bien Y meterán aquí un cambio En, en cómo se verán los equipamientos Y todo el rollo Para hacerlo mucho más fácil A la hora de venderlos A la hora de usarlos A la hora de upgradearlos Y demás Más cositas que creo que vayan a poner, ¿vale? Porque hay muchas cosas Que yo creo que vayan a poner Como bien sabéis Eh, nos pusieron ayer El banner de los androides 17 y 18 Entonces Como ya sabéis En cada banner Nos llega, por ejemplo Eh, para poder Eh, unas misiones nuevas Etcétera, etcétera, etcétera Vale, que aquí no voy a tener Pero ya sabéis que nos van poniendo, pues Misiones de la campaña Por así decirlo Nos pondrán Utiliza personajes del Android Saga Z Eh, X veces Utilízalo en tal evento Seguramente vamos a tener Un evento Del Android de 18 Extreme, ¿vale? Que esa es la Creo que es la única Extreme que tenemos así Fresca Y ahora vamos a ver A ver un poquito El tipo de eventos Que yo creo Que nos van a poner, ¿vale? Vamos a darle aquí A Z Power List Y vamos a ver Eh, de los androides de Sparking Bueno, ya sabéis que de los Sparking No nos suelen poner eventos Si lo ponen sería la primera vez Y sería bastante sorprendente Y seguramente Nos vayan a poner, pues Algún evento O de Cell De Cell también lo veo Bastante, bastante clave Pero Yo veo más el del Android 18 Aunque ya os digo Que de Cell estaría bastante guay, ¿vale? De Cell primera forma Tener un evento En normal, ¿vale? Para poder farmear Para poder Eh, para que nos den las piezas Para conseguir a este Cell Estaría muy bien No creo que nos vayan a poner Algo del Vegeta O de los androides También quizás, ¿vale? Del Doctor Gero Estaría bastante guay Que nos pusiesen algo Igual como por ejemplo El que hemos tenido de Raditz y tal Y luego, pues Nos van a poner Eh, eventos De farmeo, ¿vale? De farmeo de personajes Como hemos tenido otras veces Como hemos tenido de De Goku No sé si de Nappa Pero de las tropas Ginju De Yamcha Hemos tenido también De este Vegeta No sabría decir Eh, seguramente Ahora nos vayan a poner Eh, los androides ¿Vale? En plan de que nos lo incluyan Que podramos hacer los androides Podramos hacer seguramente Al Cell primera forma De ahí También podríamos hacer El El que he comentado antes ¿Vale? El Goku este El Goku en base También estaría bastante guay Las cosas Los tiros van por ahí ¿Vale? Eh Farmeo de personajes Hero Ya sabéis Como siempre hemos tenido Pero que lo vayan a renovar Que no sean los primeros De la primera teleada En plan de que nos pongan A Cell O a Goku en base Que tenemos por ahí Suelto, ¿vale? Eh, bueno El que tenemos aquí en pantalla También que nos pongan Cualquier movidita Y luego Pues yo creo que El evento ¿Vale? El evento El difícil El evento difícil Será con cualquier Será un evento de historia Eh, ya no sé Si sería Del Android De 19 Y 20 Aunque ahora Tiene bastante lógica Para mí ¿Vale? Yo voy a decir el porqué Porque un evento de historia Que continúe la movida Del Android De 19 Y 20 En plan Al principio Nos podríamos pegar Con Android 19 Y con Android 20 Eh Mataríamos Bueno, seguiría la historia Moriría el Android 19 Porque llega Eh, nuestro Coleguita Vegetta Y le arranca los brazos Y todo el rollo El Dr. Gero Se escaparía Y en la última stage Nos enfrentaríamos Al Dr. Gero O directamente Ya con solo Eh, contra solo Los androides 17 Y 18 Sparking Yo lo veo La verdad Yo lo veo Veo más eso Que no cualquier otra cosa Y luego pues ya Si quieren Pueden ir empalmando Con Excel Pueden ir haciendo Cualquier, cualquier, cualquier Cosita Y otra cosa Que van a poner ¿Vale? Que esto ya es Bueno No diría seguro Pero te diría Con una posibilidad Muy, muy, muy Extremadamente alta Sería Eh, la parte 2 De la historia ¿Vale? De la historia del juego Como ya sabéis Hemos tenido Hace muy poquito Una celebración A ver si Sigue estando por aquí La noticia Bueno Lo han quitado Pero, pero bueno Como ya sabéis Hemos tenido Una celebración Una celebración muy breve Que se llamaba El pre-release Del libro 2 ¿Vale? Bueno, del libro 2 De la segunda parte De la historia Ojito ¿Vale? Que esto yo creo Que aquí la segunda parte De la historia Ya va a empezar A traer nuevos cambios Ya va a empezar A traer cositas nuevas Y yo creo Que vamos a estar Muy cerca De ver a un Charlotte Super Saiyan Eh, para los que no sabéis Como acabó la historia ¿Vale? Eh, la historia acabó Que Charlotte Se fue a entrenar Con Son Goku Entonces Para mí Lo más lógico Sería ¿Vale? Para mí Lo más lógico Sería que a la vuelta Charlotte pueda llegar A tener un Awaken O pueda tener Alguna cosita ¿Vale? Para que se transforme En Super Saiyan O que metan Un personaje nuevo De Charlotte Que sea Super Saiyan Así tendríamos Los dos Y todo eso Pero yo creo Que vamos a llegar Con todo eso No se sabe De que va a ir la historia Yo espero que Que se centren Ya un poquito más En lo que es En el El Saiyan Con la capucha ¿Vale? Que bueno Que es Charlotte Con la capucha Para que no lo sepa También con el Compañero de Charlotte Que creo que se llamaba Zaha Aunque creo que ese tío No ha tenido mucha Mucho apoyo Por la Por la comunidad Y tal No A mi no me parece Realmente un personaje Muy Dragon Ball Al menos la estética Y tal Lo veo más Un personaje De otro tipo De serie Lo que sea Pero a ver si Nos lo introducen De alguna manera Diferente Y que haga Que encaje Mucho 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 mejor Dentro de Lo que es El universo De Dragon Ball ¿Vale? Porque el Charlotte Por ejemplo A mi me parece Un acierto Me parece un 10 de 10 El personaje En si ¿Vale? O sea Me parece guapísima La armadura Me parece brutal La media melena Del personaje Cuando se transforme En Super Saiyan Yo creo que va a ser Bastante Bastante épico ¿Vale? Sigue teniendo cola Cosa que me gusta Muchísimo Pero bueno No me quiero enrollar Mucho más ¿Vale? Os voy a hacer Otra vez El repasito Que siempre hago Al final De todos los vídeos De que creo Que es lo que Van a poner ¿Vale? Empezamos Con lo último Que hemos hablado Con la segunda Parte de la historia Ya hemos acabado Toda la primera Parte Por así decirlo Entonces ahora Vamos a ir A por la segunda En el cual Yo creo que Bueno De lo que he comentado De Charlotte ¿Vale? Que vamos a tener Una evolución Del personaje Etcétera Etcétera Luego nos van a poner Un evento De historia ¿Vale? Los eventos De historia Yo son a los que Le llamo Como el del Raditz ¿Vale? Que hemos tenido Hasta ahora Creo que le llaman Evento De Dragon Ball Original ¿Vale? Algo así Algo así Por el estilo Que bueno Que vamos a continuar Con la historia De Androide 19 Y Androide 20 Cuando llegan a la tierra ¿Vale? Y vendrá Trunks Nos avisará Vendrán los androides Iremos a por ellos Y acabaremos Yo creo que acabará La historia En la cueva Donde Androide 17 Y 18 Le quitan la cabeza Directamente al Dr. Gero Y luego Creo también Que nos pondrán Bastantes eventos De farmeo De personajes Sobre todo Los Heroes nuevos ¿Vale? Tanto Cell Primera Forma Tanto Goku Super Saiyan Quizás los androides También 19 y 20 Por ahí pueden estar ¿Vale? Y nada más que explicar ¿Vale? Chavales Así que Nada por aquí Nada por allá Os vuelvo a repetir En breve ¿Vale? Ya tengo el móvil Como lo veis Lo tengo aquí Ready En breve Vamos a volver A darle mucha caña A Dragon Ball Legends Vamos a tener Vídeos diarios Vamos a tener Gameplays Vamos a tener Directos Así que Suscribiros Si es la primera vez Que venís aquí Un video nuevo ¿Vale? Así que nada Chavales Dejad un like Si os ha gustado el video Si sois nuevos Por aquí estáis Más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más videos De Dragon Ball Z Dockan Battle ¡Ai! 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 ¡Ai!